...porque nos vamos a las grutas, plena temporada, lo que está ocurriendo y toda la oferta de espectáculos. Emiliano, ¿cómo estás? Hola Carla, buen día. Bueno, sí, sonreír, pero también incitar y aclarar que toda la gente que se está yendo de vacaciones, en este caso, por favor, manejen con precaución, es la única forma de evitar los siniestros viales, Carla, porque viste que hay mucho flujo también en las rutas por esto. Bueno, Carla, verano, las grutas, anoche estaba contando que, bueno, justamente el balneario o las grutas se convirtió en una plaza teatral muy importante en la Argentina, ya hace cinco temporadas que vienen obras de distintos lugares y se ubican todo el verano para el público. También les conté anoche en la edición central la novedad que, según un acuerdo de la Municipalidad de San Antonio, todos los que presenten el carnet de residencia, tanto en las grutas como en San Antonio Este, tienen el 50% de descuento en las obras. Pero bueno, está buenísimo, ¿no? Justamente para que, bueno, también la gente que vive todo el año pueda disfrutar con descuentos. En este caso, Carla, uno de los artistas que está radicado este verano en las grutas es Sivo Kutzarida, corta la bocha, ¿te acuerdas? Que no es la primera vez. Que no es la primera vez, exactamente, vuelve a las grutas, en este caso, con una obra que lo tiene como protagonista, el sótano y quien, nuestro mayor corresponsal, no es Jorge Real, no es Polino, es el nuestro Fernando Velázquez, Carla, que estuvo hablando con él. ¿Compartimos la nota? A ver. Este lugar ya lo siento como mío, yo es la tercera vez que vengo a las grutas, soy el único actor que volvió, el único actor que ya es la tercera temporada, porque vine el año pasado durante el verano, después volví en Semana Santa y ahora estoy de vuelta con esta comedia que es extraordinaria, que se llama El sótano, se busca empleado. Para mí el teatro es una experiencia popular, así que yo tengo la idea de que los precios tienen que ser también populares y al alcance de todos, no creo que el teatro sea una cuestión elitista, al contrario, creo que tiene que ser una fiesta popular y un encuentro cultural con toda la gente, así que yo tengo precios muy, muy accesibles para todos, los menores de 13 años no pagan, los adolescentes de 14 a 21 pagan 100 pesos nomás, al igual que jubilados, la gente local también tiene descuentos, estoy ofreciendo la entrada a 200 pesos y yo creo que esta plaza que se está creando acá de teatro en las grutas es importantísima, yo le estoy poniendo muchas fichas porque a mí me gusta la gente de las grutas, porque es la gente de la Patagonia, la gente del Valle, la gente de la provincia y yo no sé por qué me siento como que tengo mucha más afinidad con el hombre de la provincia que por ahí con el tipo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo me crié acá en Pomona, en La Marque, en la estancia La Julia, ¿entendés? Yo soy un tipo que... Buen dato. Sí, yo venía acá todos los veranos porque soy medio pariente político de los Garbers y todos los veranos me la pasaba ahí en el campo y siempre salía a acompañarlo a un gaucho Raúl Rosa que todavía por suerte estaba vivo ahí en Pomona y un gaucho que me enseñó a trabajar, que me enseñó valores simples, sencillos, todos estos valores del Martín Fierro, los aprendí acá en esta tierra. Entonces por eso le tengo tanto cariño a este lugar y a esta tierra y a la gente de acá, ¿no? Bueno, las chicas del canal de LU19, que es el canal de la provincia, la radio de la provincia, quieren saber por qué te dicen chivo. No, no, yo tenía un poquito un carácter así medio de... De estar chivado. Sí, de chico, viste, que por ahí me chivaba, viste, rápido y... Pero ahora yo en realidad soy más tranquilo que agua de pozo, pero a veces cuando me provocan, cuando me sientan, vos fijate que yo al principio salí muy tranquilo, yo ahí en Intratable durante 20 minutos expresé todas estas ideas y al otro día resulta que yo era un facho, un tipo que quería los linchamientos, que le quería cortar la bocha. No entendieron ni siquiera el término corta la bocha, que es acercar la bocha al bochín. ¿Qué es decir no me desparramé la bocha? ¿Qué quiere decir no discutamos boludeces? ¿Me entendés? Simplemente, corta la bocha, flaco, hazla corta, ¿no? Discutá pavada, viste. No cuestionés lo que no se tiene que cuestionar. Y bueno, entonces a veces con eso a veces me chivo y sé que tuve un par de momentos donde, bueno, se me salió, se me cruzó la leva. Este es Ivo Cupsarida, si no te mirás al espejo, bueno, miralo acá a Ivo en el Teatro Segunda Bajada. Precios para todos los gustos y para todos los niveles sociales, como se dice. Todos los días en el Teatro del Shopping, Puertas al Sol, vengan a divertirse con el sótano, se busca empleado y vénganse con toda la familia. Para toda la provincia, para toda la gente, estoy feliz de estar en su provincia y los espero a todos en el teatro. Muchísimas gracias.